¿Cómo organizarse en la era de las redes sociales sin volverse locos? Señores, señores, en esta noche, como saben, aprender a utilizar su tiempo de la manera adecuada los va a hacer ganar más dinero, los va a hacer, por supuesto, ser mucho más productivos y lo que más es importante hoy en día, los va a mantener personas cuerdas, inteligentes y sanas. Te lo digo, me ha pasado muchísimas veces y me pasa constantemente y es por eso me pareció muy importante leer este libro que se llama Getting Organized in the Google Era. De hecho, es cómo organizarse en la era de Google, el libro de hoy. Sin embargo, es la misma información para todas las redes sociales. Hoy en día es una locura. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Snapchat, tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Google. El celular es nuestra nueva vida. ¿Cómo nos organizamos para poder ganar más dinero, tener más tiempo, disfrutar más de la vida y, por supuesto, ser personas más inteligentes? Te voy a dar grandes consejos en esta noche. Justamente estaba hablando de eso con una amiga y con otras personas el día de hoy y es muy, pero muy importante. Te lo voy a decir. En estos tiempos es un talento fenomenal aquella persona que se puede concentrar. ¿Por qué mucha gente dice? Ay, está difícil hacer dinero, está difícil ser exitoso, está difícil hacer negocios. ¿Por qué lo dicen? Porque no se saben organizar. Porque pierden su tiempo constantemente. Y como leí en alguna ocasión, pobreza es la acumulación de horas mal utilizadas. ¿Quieres ser pobre? Bueno, utiliza mal tu tiempo. Desperdícialo, gástalo en hacer tonterías, úsalo en proyectos infructuosos y fracasados. El resultado es vas a tener pobreza. ¿Quieres tener riqueza? Aprende a aprovechar tu tiempo, utilizarlo solo en cosas inteligentes y que cada proyecto que hagas tenga éxito. ¿Qué necesitas para que tengas el nivel de inteligencia suficiente como para que cada proyecto que hagas tenga éxito? Y enfocarte solo en cosas importantes. Organizar tu mente y dejar de distraerte. La razón por la que muchísima gente hoy en día está teniendo cada vez peor y peor y peor vida es porque no sabe organizar su mente y no sabe enfocarse. De hecho, tengo un mentor que dice, bueno, resulta que el ser humano antes tenía 40, 45 minutos en su tiempo de atención, en la cantidad de tiempo que podía mantener la concentración sin perderse, sin distraerse. Y resulta que el ser humano tenía 40, 45 minutos en ese tiempo de atención. Y hoy en día, el tiempo de atención de un ser humano es de 4, 3, 4 segundos. Y resulta que este mentor dice de forma cómica que el goldfish, el pez dorado, es el que tiene el menor tiempo de atención en el mundo. Es un pez muy tonto, es un pez muy distraído, el pez dorado. Y su tiempo de atención promedio es de 5 segundos. 5 segundos el pez dorado, 4 segundos el ser humano. Bueno, entonces resulta que la criatura más tonta del mundo nos está superando hoy en día en el tiempo de atención y concentración que tenemos. ¿Por qué no tiene éxito mucha gente? Porque no es capaz de concentrarte, porque no es capaz de organizarse y pasa su tiempo disparando energía y disparando todo su esfuerzo a todos lados sin tener ningún resultado fructífero. ¿Sí? Ahí está la razón de por qué no ganas tanto dinero como podrías ganar. Porque estás desperdiciando tu tiempo, tu dinero y tu energía en un montón de proyectos que no te producen resultados. Gran secreto, hoy en día uno de los máximos activos es tu poder de concentración y tu poder de atención. Tienes que ser muy categórico en proteger tu poder de concentración y proteger tu poder de atención a toda costa. Porque allá afuera está el mundo con Facebook, con Google, con WhatsApp, con Instagram, con YouTube, con Snapchat, tratando de captar tu atención. Y de verdad te lo puedo decir, en mi propia vida personal, en mis propios negocios, es un destructor de dinero, un destructor de tiempo productivo, un destructor de objetivos. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es mi gran consejo? Yo utilizo un software, una herramienta que se llama Fliptea. No la estoy promoviendo ni nada, simplemente es muy efectiva para mí. Esta herramienta que se llama Fliptea me permite cerrar todas las apps. Literalmente yo lo activo y dice, ¿durante cuántas horas vas a trabajar? Y le digo, 30 minutos, una hora, dos horas. Y se cierran todas las apps. Se cierra Facebook, se cierra WhatsApp, se cierra YouTube, se cierra Instagram, se cierra Snapchat. Todas las apps que tenga, incluso otras apps que tengo para manejar presupuestos, para compartir en redes sociales. Todas las apps que tengo desaparecen como si las hubiera borrado, literalmente, durante dos horas. No puedo acceder a ellas. De hecho, tengo que entrar al sistema de mi celular para poder desbloquear eso y que se active si tuviera una herramienta o algo por el estilo. Entonces, fíjate, utilizo esta herramienta que me permite claridad mental. Te voy a ser bien honesto, a veces yo no cierro, no utilizo esta app y no la utilizo durante dos o tres días. Y luego me sorprendo a mí mismo dándome cuenta que no hice nada durante dos o tres días. Me levanto a las 9 de la mañana y empiezo con el chat a ayudar a la gente, a solucionar dudas de la gente y pasan las 10, las 11, las 12, la 1. Y bueno, ya es hora de comer y todavía no he podido hacer nada. Luego de eso de la 1, empiezo a revisar, bueno, probablemente ya hay más chats. Empiezo a revisar la 1, la 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde. Ay, todavía no he hecho nada y me siento a tratar de hacer algo, pero con el celular aquí. Entonces, resulta que avanzo y avanzo 5 minutos de trabajo en 8 horas de trabajo o más o menos 12 horas de trabajo. Hice 5 minutos de trabajo y pasé 11 horas y 55 minutos desperdiciando mi tiempo, dinero, esfuerzo y energía en un montón de cosas improductivas. No quieres perder dinero, no quieres perder tiempo. Aprende a organizarte, usa algún tipo de software si es necesario para ti, pero asegúrate que lo estás haciendo de manera adecuada y aprovechando tu tiempo al máximo porque eso te va a hacer ganar mucho más dinero. ¿Qué hago yo? FlipD, uso el software, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Y ¿sabes qué? Han pasado semanas donde en esas 2 horas productivas, en donde eliminé todo distractor, organizé mi tiempo, establecí las tareas específicas y tomé acción. En esas 2 horas produje más de lo que produje toda la semana entera desperdiciando mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. Gran secreto de la vida hoy en día, tu atención y tu poder de concentración. Aprende a organizarte, aprende a utilizar herramientas y aprende a hacer solo aquellas cosas que te producen dinero, que te producen resultados. Vas a avanzar 10 veces, 100 veces más rápido que la mayoría porque la mayoría no está haciendo nada y tú probablemente estás avanzando como un cohete. Luego de eso te van a preguntar, ¿por qué avanzas tan rápido? Bueno, porque sé mantener mi poder de atención y concentración al máximo nivel. Un abrazo para todos. Gracias por estar viendo el Club de la Mente, episodio 681. ¿Cómo organizarse en los tiempos de las redes sociales? Dale a compartir, por favor. Seguro le debe llegar a otra persona que también está distraída con el mundo y que no logra avanzar en su vida y crecer financieramente por culpa de las distracciones. Dale a compartir. Déjame tus comentarios. ¿En qué te distraes? ¿Qué vas a hacer para dejar de distraerte? Un abrazo. Hasta la próxima.